hola amigos bienvenidos el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar unos lacitos para decorar nuestros proyectos fíjense este hermoso gusanito que elabore para una persona por encargo fue hecho con esferas en el canal hay un vídeo donde les explico cómo realizar las esferas pero con estas esferas podemos hacer innumerables proyectos hermosos proyectos yo quiero seguir trabajando con esferas y mostrarles que otras cosas pueden hacer con ellas pero miren este es uno de los últimos proyectos que hice es algo que tejí a petición colores y diseños a petición algunos algunas decoraciones que coloque adicionales a lo que se me había sugerido y me falta ahora colocarle un lacito acá entonces voy a explicarles varias formas de cómo hacer un lazo vamos a trabajar con un ganchillo de 175 pueden trabajar también con ganchillo es cero doble cero vamos a trabajar con hilo de cuatro hebras acá vamos a tejer con nuestro hilo de cuatro hebras es un hilo de algodón y la aguja que le habíamos mostrado es un ganchillo de 175 vamos a iniciar con un nudo deslizado y vamos a tejer 20 cadenas tejemos nuestras 20 cadenas y nos estamos viendo cuando ya la tengamos terminadas ya tenemos nuestras 20 cadenas vamos a tejer una cadena adicional y vamos a realizar en la cadena número 20 un punto bajo vamos a ir tejiendo puntos bajos hasta llegar al final de esta base de cadenas y nos estamos viendo acá hemos llegado al final vamos a hacer nuestro último punto bajo y vamos a subir con una cadena giramos la pieza y vamos a comenzar de nuevo a tejer puntos bajos esto va a ser todo lo que vamos a realizar hasta alcanzar 15 vueltas entonces vamos a tejer puntos bajos y al llegar acá vamos a subir con una cadena vamos a girar y vamos a volver a tejer puntos bajos entonces nos estamos viendo cuando ya tengan todas las vueltas tejidas acá ya terminamos de tejer nuestras 15 vueltas nos quedó de este tamaño una forma rectangular y ahora vamos a cortar hebra vamos a hacer acá una cadenita y en esta cadenita hablamos y aseguramos nuestro nuestro punto ahora vamos a esconder por toda esta orilla nos toca esconder nuestra nuestra hebra que acabamos de cortar vamos a utilizar una aguja lanera y nos vamos a ir entre los puntos pasando nuestra aguja y escondiendo este hilo entonces nos vemos cuando ya tengan escondidas tanto esta hebra como esta hebra que traemos acá y aquí escondimos nuestro nuestras hebras y ahora vamos a darle forma a nuestro lazo vamos bien si vamos a doblarlo de esta forma así a la mitad luego vamos a tomar esta parte la vamos a colocar de esta manera y luego esta le vamos a hacer el mismo doblez y así vamos a formar nuestro lazo voy a tomar mi aguja lanera con hilo y vamos a pasar de un lado a otro este hilo para ajustar la posición de mi lazo la foto entonces vamos a ir cosiendo de un lado a otro hasta dejar ajustado nuestro lacito en el sitio donde nosotros lo deseamos fíjense cómo ha quedado el lacito ahora ya depende de ustedes como quieran decorar le pueden colocarle un botoncito le pueden colocar también una perlita así ya ustedes ven qué detalle le quieren colocar al centro yo le voy a hacer lo siguiente voy a envolver el mismo hilo para cubrir toda esta parte central del lazo y dejarlo de esa manera acá ya está terminado esta es la manera en que quiero que quede ajustado fíjense cómo nos quedó nuestro lazo aseguramos en la parte de atrás la hebra y ahora nos toca es fijarlo a el muñeco vendría quedando acá en esta en esta parte del cuellito así vamos a subir un poquito más las cámaras para que lo aprecien mejor quedaría así acá en esta parte con unas puntadas con hilo entonces fijamos nuestro nuestro lazo ya hemos terminado entonces de realizar la decoración de este muñeco entonces es sencillo recuerden que lo que hicimos fue una base de 20 cadenas una adicional para regresarnos y hacer puros puntos bajos 15 vueltas de puntos bajos y luego lo que hicimos fue cerrar acá y en mi caso envolver para darle esta esta forma al al centro del lazo entonces espero que les haya gustado que puedan realizar este este detalle para complementar sus sus proyectos pueden hacerlos más pequeños si le dan menos bases de cadenas o más grandes pero de hacerlos de mayor tamaño en cadenas tienen que darle más cantidad de vueltas para que este mantenga el mantenga esta forma y si tiene menos base de cadenas entonces también tendría que dejarle menos cantidad de vueltas para que entonces no les quede con otra forma para que mantenga esta forma entonces espero que les haya gustado y que puedan suscribirse las personas que no se han suscrito al canal que puedan compartirlo déjenme sus comentarios y también puedan seguir viendo los demás videos entonces nos vemos en una próxima oportunidad bendiciones chao chao y y y y y y y y